Y en la región de Junín, allí se ha anunciado la inversión de diferentes obras de infraestructura por el programa Trabaja Perú. El ministro de Trabajo, Daniel Maurata, indicó que son más de 19 millones de inversión en esta región. Fueron 120 proyectos de infraestructura básica social en la región Junín, los que fueron cofinanciados por el programa Trabaja Perú y que tuvieron una inversión superior a los 19 millones de soles. Esta información la dio a conocer el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurata, durante la colocación de la primera piedra de dos proyectos de obra de inversión pública en el distrito del Tambo, en Huancayo. Hemos puesto la primera piedra para la plaza del distrito de Tambo, pero lo más importante, estamos creando el empleo temporal. Estamos desarrollando la comunidad, pero sobre todo estamos dando un empleo a la gente más pobre para que con ese dinero que le asignamos, eduquen a sus hijos, le lleven a la escuela a sus hijos. Estas obras generarán 92 empleos temporales y tendrán una inversión cercana a los 600 mil soles. El titular del sector destacó que los beneficiarios del programa Trabaja Perú, principalmente son mujeres que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. Durante esta jornada de trabajo, Daniel Maurata también envió un mensaje a todos los padres por su día. A todos los padres de la región y del país, a todos los peruanos, a todos los padres de familia, y que educen a sus hijos. Gracias. 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 Gracias.